Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video sobre las modificaciones y espero que les guste mucho porque la verdad este video tuvo bastante costo no como el de la M16 estrictamente, bueno, también va a costar pero no tanto como buscar críticos porque claramente acá no buscamos críticos como una habilidad activa sino que tuve que crear dos modificaciones grises para poder comprobarlas y probarlas y verlas con ustedes porque de hecho yo con la K47 fue una de las primeras armas que tuve las modificaciones moradas rápido algunas, así que varias grises no las tuve que crear nunca así que bueno, vamos a hacer como siempre, les separo por secciones, cargadores, láser, miras, etc. para lo que necesiten, así que bueno gente, vamos con el video Muy bien, aquí estamos gente, como siempre les voy a dejar los exes en pantalla a medida que vaya hablando así los pueden ver y también los invito al Discord para que vean los exes en ustedes mismos y los puedan tener a mano así que bueno, a ver, es un arma que es bastante adecuado a los más y los menos que nos da Kéfir algunos son adecuados, otros no, así que nada, no les voy a explicar de nuevo lo mismo tampoco es tan relevante, justamente la K no es muy relevante, así que bueno, veamos primero estas son las modificaciones básicas que yo recomiendo, las grises y estas son las que yo considero que son las mejores, pero falta una, me falta el cuchillo tengo todas las modificaciones de la K, si no casi todas, y me falta el cuchillo el silenciador no lo tengo, pero ya hay unas K que lo dan tampoco es que quiero el silenciador, ahora lo iremos viendo con el cuchillo tendría la mejor acá, pero no la tengo, así que bueno, es lo que vamos a ver las primeras modificaciones, empecemos con los cargadores bueno, a ver, cargadores tenemos tres cargadores este es muy caro para lo que nos da es muy caro para lo que nos da si alguno lo puede crear, va a ver que pide un montón de cosas pero primero les dejo en pantalla, ahí, que es lo que, cual creo que es el mejor y en ese orden bueno, empecemos por acá este me tomó un tiempo debatirlo porque esta te da durabilidad, nada más este da un poquito de daño crítico pero ese daño crítico es chiquitito chiquitito tamaño de medio dedo meñique y este te da probabilidad de crítico pero te quita esta habilidad, igual que este, los dos quitan esta habilidad ¿por qué haría una mod que quita esta habilidad? esa es la pregunta del millón porque esta probabilidad de crítico cuando la sumamos con las demás que aumentan daño daño crítico y probabilidad de crítico se nota se nota yo no haría esta mod sola sola, así no sería la primera mod que le haría la K47 la K47 es un tema complejo porque, nada me acabo de dar cuenta que que es mejor tener la cámara ahí arriba porque el único que tapa es la parte de esa así que seguiremos con ahí la cámara bueno, en lo que estábamos ¿por qué hacer esta? solamente cuando tengan otras mods ahora lo van a ir viendo voy a hacer una explicación general al final si vamos mod por mod les digo hagan esta no hagan esta y esta háganla solamente si tienen buenas mods y le aumenta mucho el DPS acá aumenta 4 de 124 a 128 además miren lo que piden es una locura esta no pide esta pide un montón y no sirve para nada no la hagan esta esta no la hagan esta no existe esta esta es buena esta es buena pide poquito da poco pero lo vale así que creo que sirve no sé te debe aumentar unos no sé 7-8 tiros más más o menos de durabilidad y esta también te aumenta unos 10 tiros más o menos 12 por ahí algo así era la cosa así que ya saben esta gala solamente si tienen otras buenas que le combinan y aumenten el DPS y aumenten de estabilidad porque si no tienen aumento de estabilidad cagan no la hagan pasamos a las miras miras bueno a ver la primera pregunta que me hago es ¿por qué me hice esta mira? creo que era la primer mira que me salió de la K47 y no tenía ninguna otra y no me salía otra cuando hace dos años teníamos las primeras modificaciones y como no me salía otra me la creé ustedes no lo hagan no sé en qué estaba pensando no sé en qué estaba pensando de hecho baja el DPS hay otras que si las conjugan con otras va a aumentar el DPS pero no no la hagan esta no la hagan esta tampoco la hagan bajan velocidad bajan mucho el DPS está bien bajar velocidad tengo una hipótesis que algún día probaré en algún video que si bajan la velocidad también aumentaría la estabilidad porque dan menos disparos pero no sé no sé si es verdad si alguien sabe eso díganlo en los comentarios se lo agradecería si alguien ya lo testeó sería genial si no en un futuro lo haremos ¿cuál es la mejor mod para hacer cuando ustedes están empezando? esta esta mirilla la mirilla mecánica que tuve que crear porque no la tenía tenía estas dos porque esta la regalaban hace un tiempo hace mucho la regalaron y bueno me quedó me quedó así que nada miren dan lo mismo si las comparan una con la otra dan lo mismo el DPS pero si ustedes tienen buenas modificaciones otras buenas modificaciones esta aumenta mucho más el DPS además de que la probabilidad de crítico que da es bastante alta y también aumenta el alcance el alcance les va a facilitar la vida y el daño crítico cuando tengan más probabilidad de crítico también se nota esta aumenta un poquito la probabilidad de crítico nada más me parece suficiente porque ahora la vamos a juntar con otra y esta aumenta un poquito el daño pero baja velocidad esta aumenta un poco más el daño y el alcance baja mucho para la velocidad no me parece recomendable no es recomendable no lo apruebo pero esta aumenta la probabilidad de crítico pero si juntan con otras se va a notar ahora van a ver cuando juntemos con otras ah y bueno veamos que piden muy bien acá no es tanto como bueno todas son caras no se que no lo hagan no estas tres son caras son baratitas así que bueno si ustedes quieren probarlo por ustedes mismos no les va a costar mucho les va a costar 36 resortes placas de aluminio tornillos pero bueno yo recomiendo esta y después cuando ya estén más avanzados les recomiendo esta ahora no se nota el de pese pero después lo verán al final de la sección de modificaciones vamos a comparar y hacer combinaciones pasemos a los cañones bueno esto es simple es fácil elegir cañón este no este no estos dos el primero y el tercero no descartados de una descartados aunque podría decir algo podría decir bueno no les sale este pueden hacer este eso podría ser si no les sale podría ser lo voy a incluir en la guía para que lo tengan por qué porque aumenta la estabilidad y dicen estoy intentando que me salga el freno de boca modificado pero no me sale no sé qué bueno a ver no es muy caro el otro pero antes de hablar de lo que cuestan les voy a decir por qué este y por qué no el silenciador este que es la murada porque nada primero baja el alcance segundo no da buenas cosas miren el daño el daño es el mismo lo pueden ver en la imagen en la imagen abajo ahí ahora es abajo la estabilidad la aumenta mucho lo único que lo diferencia en gran medida es el daño crítico pero es así chiquitito el daño crítico no hay gran cosa qué va a pasar uno o dos de daño más en los críticos pero van a fallar muchos tiros por no tener la estabilidad que da el freno de boca el freno de boca modificado así que nada definitivamente esta mod es la mejor la gris así que siempre si quieren tener las mejores modificaciones van a tener una gris en la K47 bueno veamos qué piden bueno estas tres son baratas esta no la recomiendo para nada para nada no la hagan si les toca esta solo la recomiendo si están intentando sacar esta una y otra vez y no les sale pueden hacerla pueden hacerla si comieran esta con esta tienen probabilidad crítico y daño crítico aumentado está buena está buena pero ahora ahora qué mira el aumento del DPS mira el aumento del DPS mira el aumento del DPS ya dan la misma DPS estas dos terrible terrible está bien si yo tengo todas las moradas esta da más DPS te aumenta creo que 7 más pero nada no no y encima esta te pide compuestos de carbón y piezas de fábrica jate de horror eso no se hace que firme qué estabas pensando no está el silenciador normal del AMI6 no está el silenciador está el silenciador casero del AMI6 que es una verga y en la K47 también es una verga así que nada pongan el silenciador de verdad a ver si aumenta más una mod más acá una quinta estaría bueno pasemos a las culatas la K47 tiene algo particular con las culatas tiene una opción de sin culata es muy bizarro eso en la vida real pasa esto yo no sé mucho de armas de fuego en la vida real yo solo sé del juego no sé mucho de armas de fuego si alguien me dice alguien juega usa alguien juega alguien usa K47 en la vida real sin culata es muy extraño porque se usa para apoyarla en el hombro no la culata para que aumente la estabilidad bueno a ver pasemos al juego esta no la recomiendo no la creé porque me creí que la probabilidad crítica iba a servir de algo no no sirve para nada no sirve de hecho acá te dice tiene menos DPS y se nota yo lo he testeado hace mucho mucho tiempo cuando la creé y dije esta no la tenía tenía estas dos y dije vamos a probar esta no sé qué bla bla no me arrepentí me quería morir igual no pedió tanto pero nada bueno primera mod que recomiendo esta esta no la usen jamás jamás baja la estabilidad baja el alcance aumenta de ello pero no no la usen no la usen podría servir para una combinación específica pero nada así que la primera esta encima es re barata y bueno esta es superior superior miren lo que aumenta esta habilidad así que nada si tienen todas las mods moradas de la K47 yo recomiendo empezar por esta recomiendo empezar por esta si tuvieran todas las mods moradas tienen esta tienen esta tienen esta y tienen esta recomiendo empezar por la culata siempre me parece que es la que más ayuda para que aumenten la estabilidad que ustedes no fallen cuando estén disparando me parece la más recomendable para empezar si tienen varias y no saben dónde gastar sus pocas piezas de fábrica me parece que es la mejor mod morada de la K47 de hecho aumenta velocidad y estabilidad aumenta pero lea crítico aumenta es muy buena es muy buena pero si no le sale esa creen esta creenla no lo duden no lo duden es fácil de crear de hecho miren acá tenemos quien nos pide y nada pide re poquito está bien pide un poco acero son 4 a 0 vale la pena vale la pena aumenta la estabilidad no sean ratas arre esta te pide pieza de fábrica compuesta de carbono pero yo creo que lo vale yo creo que lo vale justamente lo vale mucho más que por ejemplo esto esto no vale nada esto no vale nada de hecho me parece que vale más que esta también esta me parece que es la última mod morada que deberían crear la última contando de las buenas las que sirven si necesito que hacer uno cuenta me parece que es la última porque esta es bastante buena también así que bueno ya saben esto no lo hagan esta no lo hagan esta háganla y si tienen esta háganla lasers y mods modificados activas la K47 es particular acá porque tiene modificaciones activas que son particulares a ver no lo no quiero ser muy brusco pero ninguna de las dos son buenas o sea son buenas para el DPS pero no como habilidades estas dos no las usaría para matar a nadie yo me ilusioné yo me ilusioné en su momento y dije tengo lanzagranadas la mejor mod de la K47 no es la mejor mod y no es un buen lanzagranadas ¿por qué? porque lanzagranadas normal de la Milkor mete 200 esta mete 100 no matan nada con 100 de daño no les sirve mucho los que le puedo especificar es tienen un total de 11 tiros con esta durabilidad de lanzagranadas gasta 15 tiros en lanzagranadas 15 tiros de acá K47 yo hice las cuentas y no valía mucho la pena porque 15 tiros de acá metían mucho más pero ¿cuántos zombies tienen que darle a la vez? además de que siempre que tienen lanzagranadas se hacen daño ustedes porque el zombie viene corriendo ustedes ¿en dónde lo usarían? en la comisaría el bunker alfa para matar a todos los frenéticos juntos puede ser puede ser tendría que meter 5 tiros se gastarían media K47 para matar todos los frenéticos ustedes deciden ahí queda a su decisión ahora sí si no tienen mods moradas ¿qué hacen? ¿esta o esta? ¿o no ninguna? y yo no hice ninguna en su momento esta la creé ahora ¿esta la creé ahora? a ver ¿qué les voy a decir? el láser rojo y el láser verde piden las piezas de alta tecnología ustedes saben que son objetos muy raros que son muy difíciles de conseguir no salen de ningún lado o sea sí pero es una forma de decir que es difícil de conseguir no son cosas que digan no mirá me encontré un compuesto de alta tecnología no a ver si ustedes tienen la M16 la Glock y les tienen los lásers para crear creen los de la M16 y la Glock si ustedes ya tienen todas las modificaciones que gastan compuestos de alta tecnología de otras armas y todavía tienen compuestos y quieren crear el láser rojo créenselo pero si no no lo hago esto cuchillo es la mejor mod de este lado porque el lanzagranadas ustedes no lo van a usar no lo van a usar nunca les va a dar ilusión tenerlo pero no lo van a usar esa fue la experiencia basada en la vida real ahí lo pueden ver las características el cuchillo es el que más DPS da es muy obvio esta es mucho mejor que estas dos el lanzagranadas y el cuchillo son mucho mejor que los lásers por eso es que los lásers no los recomiendo tanto el cuchillo lo que hace es mete un cuchillazo atraviesa defensa y mete el daño básico de un si ustedes tienen 18 20 de ataque el cuchillo va a meter 18 o 20 no más no menos y creo que gasta unos 3 o 4 tiros por ahí 3 tiros debe ser más o menos no no es bueno o sea a ver si te gasta 3 tiros meter 20 de daño un zombie que tiene reducción de daño de 70% suponte a fin de cuentas 3 tiros hace el mismo daño que el cuchillo no si hacemos las cuentas son lo mismo no vale la pena usar el cuchillo en sí para qué el que tiene el escudo le meten un cuchillazo para que atravese el escudo pero no va a pasar nada si atravese el escudo el cuchillo es para ese tipo de cosas es una mod especial que atraviesa defensas literalmente pero no no es muy útil no es muy útil estas mods sirven para aumentar tu DPS no para que las uses así que si están pensando en usarlas piénselos dos veces y veamos qué piden no acabo de enterarme no me había fijado nunca que he pedido el cuchillo y es caro el lanzagranadas en comparación con el cuchillo 30 piezas de fábrica me gasté bueno lo valía la pena no me salió cuchillo me gasté 30 piezas de fábrica para esta sin ser la mejor mod pero bueno no tenía nada acá no tenía los lasers y nada la primera que le salga háganla porque son buenas aumentan muchísimo el DPS muchísimo aumenta comparemos sin las demás mods estas serían las mejores mods 162 179 y 184 si aumenta muchísimo valen la pena esas 30 piezas de fábrica y 15 compuestos de carbono o 18 piezas de fábrica y 8 compuestos de carbono 30 aceites ambas y bueno de los lasers piden prácticamente lo mismo lo único relevante son lo que le dije los compuestos de tecnología que estas no las piden irónicamente así que bueno pasemos a un análisis global de las modificaciones yo estuve mucho tiempo usando la K47 de esta forma esta fue mi K47 por mucho tiempo nunca me enteré que esta era una mala mod se había un colgado que nunca se dio cuenta que esta mod era mala y tenía que crear esta o nunca me salió no sé es una buena pregunta la pregunta del millón es por qué Barker siempre estuvo usando esta mod que le bajaba 5 en DPS no sé creo que pasé de esta a esta creo que esta no me salió y me salió esta directamente y ven aumenta 5 esta fue mi K47 por mucho tiempo así después le puse el lanzagranadas la culata y el cargador este se lo puse ahora porque la conseguí hace poquito pero algún día algún día haré un video exclusivamente de cómo funciona el DPS y cómo influye las modificaciones entre sí pero hoy no es el día hoy voy a explicar básicamente que este 124 128 cambia mucho en función de lo demás miren aumenta 4 aumenta 4 vamos a hacerlo así simple cortito cortito y al pie ahora aumenta 3 ven que influye en función de las demás mods y si le pongo esta aumenta 5 si le pongo la mejor mira aumenta 5 si pongo la mejor mira con el mejor cañón aumenta 6 ahí va aumentando cada vez un poquito más con la mejor culata aumenta 7 va mejorando la cosa le ponemos el cuchillo y aumenta 7 también y con el lanzagranadas aumenta 8 ven es interesante no me digan que no es interesante es difícil saber estrictamente como funciona pero algún día haré un video de eso sobre como funciona bueno eso era para compararles como funciona el DPS en estas armas más o menos para que se hagan una idea cuáles son las combinaciones de modificaciones que yo recomiendo están empezando no tienen piezas de fábrica y compuesto de carbono se hacen el cargador este se hacen la mira esta se hacen este cañón o este cañón ustedes si lo tienen este de una sin dudarlo se hacen esta culata y se hacen este láser como ya les expliqué si ya tienen los lásers de la MI6 y la Glock se hacen este si no no incluso pueden hacer de la mini UC aumenta 3 el DPS en la probabilidad crítico con eso si ven prácticamente está duplicando la probabilidad crítico que da así que nada tenganlo en cuenta eso y ya tienen ya están re avanzados ya están re avanzados las mejores modificaciones el cargador este lo pueden usar porque como les expliqué recién sirve te baja un poquitito la estabilidad no se nota tanto no se nota tanto ven no es mínima la diferencia la mira esta la mira morada ah acá tengo el cañón vamos a probar el silenciador esta sería la mejor se hacen la mejor culata y el cuchillo estas serían las mejores modificaciones posibles con 184 de DPS vamos a probar el silenciador y vamos a crear acá vamos a hacer las mismas pero sin el silenciador vamos a ver cuánto falla tengo curiosidad lástima que no tengo el cuchillo para aumentar el DPS una pena así que let's go muy bien aquí estamos zona de farmeo roja empecemos con las las simples estas serían las mejores modificaciones cuando uno está empezando estas serían las modificaciones cuando uno ya es avanzado pero nos falta el cuchillo y esta es probaremos el silenciador casero a ver 17 ¿no? si 17 18 y 18 hasta ahora ni un fallo si tiene mucha estabilidad no creo que falle mucho a ver venga ni un crítico ni un crítico tiene muy poca probabilidad de crítico debe tener como 5% no sé esperemos saber cuánto es el crítico a ver qué tal uuuh qué paja nada nada encima probarla en una zona de farmeo es un abuso la K47 es para un quebravo es el arma de excelencia para un quebravo porque no no la no rinde no trazar lugares no la recomiendo para matar frenéticos no la la recomendaría para oleadas en la comisaría tal vez hasta ahí pero nada más ah miren el coronel me sirve para probar 26 casi no tuvimos miss interesante casi sin miss ¿eh? ¿a dónde va vos? vos no te vas a ninguna parte ¿qué pasó ahí? ah le escupió a ver vamos a ver cuántos fallos tenemos con esta oleada uno dos dos fallos ¿ven? muy importante la estabilidad muy importante la estabilidad vamos a entrar y salir para cambiar de modificaciones porque ya probamos la otra vez en el video la de 2016 que el coronel se cura cuando salen de la zona muy buena muy buena de hecho yo tengo una misión de los saqueadores matar al coronel así que me viene espectacular matar al coronel espectacular cambiamos de armas 17 con 26 de crítico ¿era no? creo que sí si no me estoy equivocando bueno probemos el silenciador y después probamos sin silenciador y ver cuál es la diferencia con esa ya vieron matamos como 7 zombies juntos y tuvo 2 miss nomás a ver 41 de crítico a la mierda 41 de crítico es una locura eso ningún miss interesante ¿será porque tengo que mantener más el disparo? muy interesante acá lo tenemos otra vez y tenemos miss 2 miss más 4 5 sí ahí tuvimos como 5 miss se notó ahí la diferencia ahí se notó la diferencia a ver busquemos algo más ahí no tuvimos ninguno porque metió 3 tiros prácticamente a ver a ver a ver necesitamos más zombies más zombies pero se notó uh miren un bot a ver espero que tenga armadura vení vení lo ignoramos nomás el coronel vení guachín venga uh desapareció pobrecito la AK-47 desaparece enemigos es mortal es mortal la wea porque para mí es la mejor arma del juego en eficiencia es la mejor arma porque me parece que es la mejor arma del juego porque la SCAR es muy rara y las modificaciones de la SCAR es como que no da ganas de hacerlas porque te haces la modificación morada de la SCAR y que ¿cuántas SCAR tenés? 5 10 30 y si tenés 30 SCAR tenés 100 AK-47 así es como funciona la cosa si son muy avanzados y tenés 30 SCAR tenés más de 100 AK-47 probaremos una vez más con el coronel a ver cuántos miss tiene pero esta vez sin soltar el disparo la vez anterior solté porque pensé que lo mataba y no quiero que lo mate porque quiero testear la otra tuvimos 5 miss más o menos sí falla bastante ¡ah! lo mató era para seguir testeando voy a tener que salir y entrar buscar otra zona acá tenemos otra bueno probemos las otras modificaciones a ver qué tanto falla con esta son las mismas moradas pero tenemos el freno de boca modificado 38 aumenta 3 de crítico con el silenciador 3 3 de crítico por 5 miss yo creo que no lo vale yo creo que no lo vale la verdad ese daño crítico que es la única diferencia con el silenciador estrés de daño me no me parece muy útil y si tuviéramos el cuchillo la única diferencia que habría sería un poco más de críticos algunos críticos más esa sería la diferencia a ver si nos spawneía alguna abominación tóxica hasta ahora no hemos fallado un solo tiro pero tampoco es que hemos matado muchos zombies necesitaríamos otro coronel para probar sería bueno algún video algún día haría un video de estabilidad para ser más exacto con la estabilidad cada una de las cosas necesitan su propio video la verdad probabilidad crítico probabilidad crítico es el más difícil de medir es re difícil medir probabilidad crítico ustedes intenten saber cuál es el porcentaje de acertar un crítico es una locura es una locura necesitas no sé gastar varias armas para poder saber exactamente crítico porque si no fallas a ver otro bot a ver otro bot creo que no falló ninguno bueno iré a otra zona bueno aquí estamos otra vez en otra zonita para testear las armitas vamos a decir para no confundirnos quiero ver la probabilidad crítico así que tenemos que dejar que estén cerca porque si no no puedo la probabilidad quiero ver la estabilidad a ver fallas wow lo mató todo y no falló ni una vez ni una vez ni una vez falló a ver que increíble quiero una dominación más vení vení si no falla ninguna vez otra vez ya está wow con razón digo que es la mejor arma en el juego ahora probaremos con otra abominación con la que tiene el silenciador ese es otro coronel otra vez pero acaba de salir esta es otra zona diferente bueno probaremos con él a ver uno un miss y lo dejó con 6 vidas no es abismal la diferencia la diferencia es abismal ni un miss ni un miss yo no lo puedo creer vamos a hacer el mismo testeo otra vez con la otra arma wow la otra vez vi que falló como 5 veces un solo miss con 500 de vida no sé pero no me acordaba o sea nunca me puse a ver esto la verdad a mi me sorprende tanto como a ustedes si es que les sorprende si ustedes ya no lo sabían o sea yo sabía que tenía más estabilidad pero no sabía que tanta diferencia era la estabilidad bueno ya vimos que esta está rotísima en estabilidad vamos a buscar de nuevo el coronel y le vamos a dar el arma con silenciador uno dos como dos o tres misses tiene bueno no fue tanta diferencia la otra vez fue más diferencia mira vamos a probarla de nuevo quiero comparar un poquito más ya vi que la otra prácticamente no falla quiero probarla con un gordito a ver no vos no sos gordito a ver no tuvo fallas con uno de 240 el tema es que con los críticos los hace puré a los enemigos los desaparece críticos de 41 bueno está buena o sea falla falla bastante solo aumenta a través de daño crítico yo que sé pueden probarlo ustedes vean díganme en los comentarios si alguna vez el silenciador este les dio utilidad y les sirvió para algo déjenme en los comentarios así que bueno ese fue el video de las AKs la verdad me gustó me gustó hacerlo el video me pareció útil bueno gente hasta ahí llegó el video de la AK-47 tuvimos todo probamos todo todo lo que se podía menos el cutillo porque no lo tengo pero ya les expliqué que la diferencia no es grande la diferencia es más que nada la prueba de crítico van a meter unos tres críticos más cada tanto así voy a meter dos críticos van a meter tres o cuatro suponte así que bueno si les gustó el video los invito a suscribirse al canal ponerle like y activar la campanita la campanita hace que les lleguen las notificaciones de mis videos así que es importante así que bueno los invito también a unirse en la descripción están mis redes está el discord el instagram la plataforma morada twitter etc así que nos vemos en el próximo video gente hasta la próxima adiós